Vamos a ver los números con Juan Musi, Mercados en Perspectiva. Hola Juan, buenos días. Mi querida Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me gusta saludarte. Igualmente, Juan, adelante. ¿Qué información importante, relevante y sobre todo que afecten las economías y los mercados el día de hoy, Juan? Bueno, pues hay bastantes cosas, mi querida Magda. Primero, déjame comentarte, ayer un ajuste importante en los mercados, una baja prácticamente mayor al 1, 1,5% en los índices. La FED, fundamentalmente se debe a que el dato de bienes duraderos en Estados Unidos salió por debajo del estrado. Es un indicador bien importante. Es un indicador que sale mal, apoyado por un comunicado de la FED la semana pasada que hablaba de una economía apuesta, cada vez que le faltaba mostrar señales de solidez, pues se preocupan los mercados. Es muy buen proyecto que salga una noticia como esta para también tomar utilidades, después de muchas jornadas en las que había estado subiendo los índices. Y, bueno, pues también imposible no comentarte, pues, el tema de hoy, la madrugada, Arabia Saudita decide hacer un ataque a Yemen, aparentemente, pues, un grupo radical musulmán que quiere deponer o quitar al gobierno actual. Y, bueno, pues Arabia Saudita, aliada con otros cuantos países, interviene. Aparentemente detrás de estos, pues, del grupo islunista, pues, están los propios intereses de Irán. Y, bueno, pues, nosotros nos levantamos con esta noticia, el precio del petróleo es subiendo 7%. Desde luego que estos temas geopolíticos siempre tienen una repercusión en los precios éticos. Y ya comenté, mañana, hoy, junto al Banco de México, te anticipo que no creemos modificaciones de la política monetaria, que no vaya a subir la tasa de interés, porque pensamos que el Banco de México va a seguir, es decir, va a arreglar, empiece a subir tasas la FED y no al revés, que se empiece a adelantar ellos. Bueno, bueno, veremos entonces el número y, sobre todo, pues, cómo afecta efectivamente y cómo se ha recibido, pues, ya nada más mañana para cerrar la semana, Juan. Exacto, mi querida Magda, pues, me dio gusto saludarte. Igualmente. Buen día para todos. Muchas gracias, gracias por tu opinión y tus comentarios, Juan. El día de hoy, pues, lo seguiremos viendo, entonces. Buenos días. Claro que sí, Magda. Buenos días.